El tipo de policía que nosotros estamos trabajando, que es de mucha intervención con lo personal, con lo ciudadano, con lo cotidiano, tiene que estar al día con lo último que hay en materia de todo tipo de relación. Entonces, conocer con claridad la diversidad sexual, que es un tema cultural que muchas veces no se tiene demasiado conocimiento, se logra de este modo a través de una orquestación, una campaña o un impulso por parte del Estado, y es lo que nosotros queremos, que nosotros estemos acá explicando esto, dirigiendo el sistema y dando esta consigna, significa que la policía tiene que actuar de un modo actualizado con esta temática. La verdad que es algo pendiente que teníamos con seguridad, el poder articular este tipo de capacitaciones y en estos temas particularmente destacar lo que siempre digo, que Mendoza tiene a la diversidad sexual como una política pública del Estado provincial, en donde se han mostrado claras políticas concretas en materia de diversidad sexual. Esta no deja de ser una más, en donde es muy pero muy fundamental que el personal de la fuerza se capacite en materia de diversidad justamente para no vulnerar derechos. Esto se va a manejar con cinco ejes fundamentales. En una primera instancia está dirigida a principales y subcomisarios de toda la provincia. Después vamos a continuar con agentes policiales que están en las diferentes dependencias. Luego vamos a terminar con los estudiantes.